Se salió sin empezar No me acuerdo cuando empezaba Hace algo divertido No, no, no. Eso sería hace 25 años más o menos. Eso sería hace más o menos 25 años. Yo tenía 3? Hace menos por ahí. No, 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 no. Yo era con la taja, ¿verdad? ¿Qué era la taja con la taja? Acá era la taja de 3 y medio. Yo tenía 4. Y andaba por acá y era la taja cuando no daba. No, 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 no. Yo desde esa edad me acuerdo que aquí. Yo vivía con la abuela y llovía mucho. Y se llenaba de agua las calles de Colombia. Todas. Y andaba... En Panamá se llenaba de agua. Yo hasta ponía barquitos, como se me fueron. Y le decía a mi abuelita, me quiero meter al agua. Y me decía, no, porque hay ratos. Yo no sé cómo. Yo no sé cómo. Digo, ahora ya cuando está la taja de tu abuelita, pero recuerdo que cuando iba ella y le hablaba, tiene para ver que la dejó aquí. Escuché a ver, no se le dice ya por ahí. No, pues es que allá, no estoy arriba. Entonces, a ver, acá abajo, abuelita, y me quedaba la taja de tu abuelita, y yo como... Y así que bajaba de un sotón. Y a mí me imaginaba... Pero... Pero es que la dejaba su padre, yo nunca la dejaba con ellos. Él se largaba allá al café solo, y dejaba a esta niña. Y cuando me daba cuenta, me lo acababa. No, pero le digo que yo no... Yo no conocía de la casa. Le digo que era más que estaba la historia de que estaba así abajo. Pero yo me imaginaba que... no, pero... Ya les grababa.